Barones Peluchín, recomendados por Carlin y Paulín Liglin, presenta la serie que duró seis meses para grabarla y a nosotros seis minutos para destrozarla, La Perriachori. Una producción cultural y educativa que recibió asesoramiento de los nuevos congresistas de la nación que no acabaron secundaria ni primaria porque se quedaron en transición. No, no vayan a pensar que es una vaca peinada. Tampoco es la versión gay del abuelito del cuáquer. Sí, es la hipócrita porque es doble cara. Él es el virrey y se llama Don Manuel Amad. En la serie es un guerrero solterón malhumorado, pero en la vida real es un gordo amanerado. En la serie es terco y abusivazo. En la vida real pica toda la gente la cumbia para llenar su vaso. El virrey Manuel Amad está acostumbrado a ser su soberana voluntad y está totalmente enamorado de Miquita. Nuestro actor es muy ocurrente, pero más se la recuerda por hacer de mariquita. Su última chapa es Caracha. Porque pica por todos lados. No, no vayan a pensar que es la nieta del Guasón. Ella es la Perdicholi y responde al nombre de Micaela Villegas. Ella ha confesado que no le gusta su nombre Micaela, aunque le encanta el Villegas. Todo el mundo le dicen Miquita, aunque sus íntimos le dicen Miquita, Miquita toda la plata. En la serie es una joven alegre, pica la coqueta y sin experiencia. En la vida real no es tan joven, es alegre y todos saben que su cuerpo fue hecho por la ciencia. Micaela Villegas es muy querida por ser mestiza, plebeya y hacendosa. En la vida real los cumbiaderos la acosan. La última le dicen Periódico Chicha. Porque hizo famoso al cumbiambero. No, no vayan a pensar que es Don Ramón del Virreinato. Él es Rodrigo. Es un galán de apenas 30 años que fue injustamente encarcelado. Y si lo miran bien, tiene garbo y elegancia a pesar que en 30 años nunca se ha bañado. En la serie es un marinero plebeyo y ama a Micaela. En la vida real es un peligro para la novia, la hermana, la prima y hasta para la abuela. Rodrigo. Conde Sebastián de Vallermoso. Siente que han sido injustos con él y se volverá un hombre deseoso de venganza y actúa con sangre fría. Nuestro actor no esconde, pero sí esconde sus pies cuando le intentan lavárselo con agua fría. Su chapa es mesa antigua. Tiene la pata fuerte. No, 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 no vayan a pensar que es la mamá de John Lennon. Él es José Perfecto de Salas y es el villano de 37 años. Pero mírenlo bien, él no se llama José, aunque le falta poco para ser un perfecto, pero un perfecto pelado. Y en cuanto a los 37 años, eso sí es verdad, porque hace 37 años sorprendió al país con la invitación del cheverengue. En la serie es el secretario del Virrey y tiene poder porque es el cerebro y el brazo derecho. En la vida real es más codiciado que Ney y siempre hay una hembrita con o sin cerebro que lo acompaña en su lecho. José Perfecto de Salas es un patán, intrigante, maquinador, patológico, inmoral y no tiene nada de bueno. Nuestro actor es más bueno que el pan y solo pierde la calma cuando se chapean con el cabezón moreno. Su última chapa es cuchara, porque sirve para jugar con la carne, pero no para hincarla. ¡No, no, no! No vayan a pensar que es la primera porrista del Melgar. Tampoco es el guairuro de buena suerte del Virreinato. Ella es la marquesa Francisca de Altamirano y es la villana, aunque si la miran bien, más que villana, es enana. En la serie es soltera, reprimida y solo hace barbaridades a sus vecinas. En la vida real todos quisieran que sea soltera porque está bien rica, aunque sea del tamaño de la pitufina. La marquesa Francisca de Altamirano solo quiere casarse con el Virrey Amad. ¿Cómo será de vieja que ahora le dicen corriente eléctrica? Porque si no es de 110, es de 220. No, no es Bailey con anorexia, no es Rambo con tuberculosis. Es nada más ni nada menos que Diego Miguel. Él es un joven romántico que viene de Francia donde lo envió su viejo a una escuela. Es decir, muy parecido a José María cuando su viejo lo manda a la plaza de Francia a comprar una caja de chelas. La última le dicen sándwich triple. Tiene palta con tomate. Sí, ella es Doña Teresa. Y eso la verdad que a nadie le interesa porque la doña está bien potable. En la serie es madre de Micaela. Ha sufrido mucho, por eso tiene un carácter arisco. En la vida real con ese vestido parece una madre, pero aunque no lo crean, así vino de pisco. Doña Teresa Hurtado de Mendoza. Cuando Micaela sea amante del Virrey, será feliz, ostentosa y florecerá como mujer y persona. Nuestra actriz es feliz desde que se operó porque estaba cansada que le digan orejona. Su última chapa es camiseta de la selección. Porque todo jugador sueña con ponérsela. No, no es una hormiga rockera. Él es Joseph Villegas, papá de Miquita. Aunque si lo miran bien, es el mismo corcho que hace de Mavita. En la serie es un ludópata que se juega los dados a su propia hija y la pierde. En la vida real, para quejándose de su mala suerte. Joseph Villegas al ser consciente de su actitud, se suicida y se arrepiente. Nuestro actor se va a arrepentir de haber aceptado este papel porque solo saldrá un capítulo y desaparecerá para siempre. Su última chapa es el Estreñido. Porque se sienta y no hace nada. Ella es Joaquina, es esclava de Micaela desde el tiempo de Ñangué. Pero si la miran bien, es una mezcla de la foquita Farzán con la Bombele. En la serie, cuando su ama sea amante del virrey, la llevará al palacio y será feliz. En la vida real, el negrito es el rey del festejo y cae muy simpático a pesar de los huecasos que tiene en la nariz. En la serie, la vendieron como esclava por una moneda. En la vida real, no la compran porque dicen que las focas están en veda. Joaquina es cómplice y encubridora de todas las salidas de Micaela y es fiel a su ama. Nuestro actor es muy solicitado en las novelas, pero nadie lo quiere en su cama. Su última chapa es Lionel Messi. Porque es un monstruo y nadie cree que es de este mundo.